Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Pues ya vamos a comenzar muy temprano. Continuar con las, con sus actividades, con sus recomendaciones de textos. Ya están ahí en la lista. Ángela, Miriam, Jesús, Etienne, Yamilet. Nada más, cinco personitas. Muy bien, quiere decir que vamos a acabar hoy muy temprano. Sí. Le iba a preguntar si podía pasar, pues, para hacer, pues, varias recomendaciones. Son dos por clase. Ah, ya ve. Dos por clasesita. ¿No podría ser tres hoy? No, no podría. Porque llevamos mucho tiempo desde que les dejé este asunto. Entonces, dos y dos, y las que alcancemos entre el lunes. Todavía nos queda el lunes y el miércoles de la próxima semana. Ah, ok. Gracias, Mestre. O sea, que darle oportunidad a los demás. No, no, sí, claro, claro. Pues, pues, yo decía si. ¿Y en más? ¿Y en más o así? No lo sé, pues, veremos. Dos, pero sí, con dos, más que suficiente. Porque luego hacen, este, así escuchamos otra cosa. Pero vamos a iniciar. Ya, son las siete prácticamente. Bueno, y esto pasa cuando dejamos las cosas al final también. Ángela, si gustas comenzar, también recuerden que nos queda a las ocho y media, ocho veinte, voy a suspender todo este rollo de las recomendaciones para cerrar con las personas que faltaron por participar en la clase pasada. Aquí tengo la lista, entonces, también ocuparemos parte de la clase de hoy para esta actividad. Bueno, buenos días, profesor. ¿Sí, ven bien la presentación? Ahí está, allá vemos la presentación, Ángela. Ah, ok. Bueno, yo les voy a recomendar la novela Ninguna Eternidad como la mía, de Ángeles Mastretta. Es una escritoria y periodista mexicana. Bueno, esta corta novela habla de la historia de Isabela Arango. La describen como que creció intensa y desatada como el olor de café. Para contextualizarnos un poco más de su historia, puse los datos más importantes que mencionan de ella en la primera parte del cuento. Bueno, de la novela, perdón. Es la quinta hija de un matrimonio de migrantes asturianos que se volvieron comerciantes. Fue una escuela que cambió de reglamento tantas veces como cambiaron los gobiernos entre 1908 y 1917. O sea, que creció durante la revolución y toda la historia que narra es después de la revolución. Aprendió danza gracias a una mujer rusa exiliada. Contaron que pasó años donde la mujer le enseñó todo lo que sabía y ella le recomienda irse a la Ciudad de México, estudiar en la institución de Madame Alice Girón porque es lo mejor que podría ser, le dice. Y desde ahí Isabela pues se empeña en viajar a la Ciudad de México y sus papás le consiguen donde vivir con una mujer viuda. Y bueno, esa parte termina con que se va de su pueblo de origen. Y me gustó mucho esta frase en la que se está despidiendo de sus papás y su papá le dice, cuídate del corazón y ella le dice, te lo dejo aquí. En la segunda parte del libro cuenta que llega a la Ciudad de México, la ciudad de la que salían guerras y las órdenes presidenciales. Se dedica a la danza, probando su pasión y talento. Y eso es a todo lo que se dedica durante los tres años, los primeros tres años que pasan en la Ciudad de México. También cuenta que hizo muchos amigos. La mayor parte eran sus compañeros de clase y los describe como mujeres elocuentes y una minoría de hombres extraordinarios a las que en un país de pistolas les había dado por bailar. También hace amigos periodistas, poetas, pintores, políticos. Bueno, un momento muy importante de la segunda parte es cuando hay una presentación y ella baila un solo. Lo describen como un tristísimo cantar mexicano que cuenta los pesares de una mujer borracha que debe dejar su pueblo y su amor. Para irse a la ciudad siguiendo el destino de su patrón. Intenté buscar la canción, pero no la encontré. Suena muy interesante. Ah, bueno. Y en ese momento conoce a Javier Corsas, que es un poeta. Y queda impresionada por ella. Le dice, ¿de qué sí lo caíste, mujer indiablada? Bailas como una diosa. Y la invita a comer al día siguiente. Ella acepta en el momento, pero ese día cuenta que está eufórica, muy emocionada por todo lo que había pasado y porque a todos les había gustado cómo bailaba. Entonces ella se sentía muy realizada. Al día siguiente ya no le parecía buena idea irse a comer con un desconocido que llevaba escrito en la cara. Yo gano siempre y cuando pierda, rebato. Mujer inteligente porque se dio cuenta, pero al día siguiente, Doña Prudencia, la mujer que le abrió las puertas de su hogar, la convence de salir. Y para no esperarles más detalles, les voy a decir como lo más importante que pasa en cada parte. En la parte 3, tiene su cita con Javier. Y primero a él le coquetea y como que se le insinúa y le hace uno que otro comentario medio desagradable. Como que es una jovencita, una señorita de provincia y que nunca lo va a dejar de ser. Y como que toma más riesgos y así. Él en la comida le invita como de tomar. Y así, entonces, pues ya que están un poco ambientados, salen a comer. Y ella encuentra una mecedora en una tienda como de artefactos fijos. Y dice como la quiero comprar porque le recordaba a una mecedora que era de su abuela. Y que su abuela le había indicado a su mamá que la pasara como por todas sus generaciones. Y especialmente era muy importante algo que habían escrito en la mecedora. Pero como su mamá no se la pudo traer de Asturias. Bueno, hice que sus hijos se memorizaran la frase que tenía escrita. Me gustó mucho y la puse aquí. Es esta que dice. Me comprometo a vivir con intensidad. Regocijo y regocijo. A no dejarme vencer por los abismos del amor. Ni por el miedo a que éste me caiga encima. Ni por el vido. Ni siquiera por el tormento de una pasión contradecida. Larga vida prometo. Larga paciencia. Historias largas. Bueno, después de que dice esto, Javier como que queda apantallado y la besa. Y pues esa es básicamente la historia de cómo empiezan ya a salir y a tener una relación. El capítulo 4 narra cómo están súper enamorados, súper felices. Inclusive van a visitar a la familia de ella. Este... Ella dice que vive... Bueno, que nació en donde desembocaba el inmenso río Papaloapan. Yo asumo que es por Veracruz. Y sí, bueno, al final de esa parte, la madame que es doña de la institución donde baila Elena, no digo Isabel, dice que le va a obsequiar un viaje al que demuestre que baila mejor. Y pues le dicen a Isabel, tú puedes ganarlo. Pero ella dice, no, yo qué me voy a quedar aquí con mi ser amado, aquí soy feliz. Y ya. Y doña Prudencia le dice como, no, pues ten cuidado. No vayas a hacer alguna tontería, no vayas a quedar embarazada o algo así. Y en el capítulo, bueno, la parte 5, ella le pide a él que le haga el amor y cuando terminan van a comer y él le dice que se va a ir a España. Bueno, como que se lo anticipa con esta frase que puse aquí como la segunda frase de Elena lo comentó. A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo que de amor y dolor alivia el tiempo. Ella como que se saca de onda, le dice, yo qué, yo quiero estar contigo, llévame, quiero ser tu sombra. Y él se porta muy grosero, le dice, mira mejor, guarda silencio, te escuchas mal. Tú, ya no soy de amores largos, tú quédate aquí, baila, sea una diosa. Pero pues él se va a ir, él no quiere que la acompañe. Y pues sí, le rompe el corazón a Isabel. Y de eso se trata la quinta parte. Bueno, al final regresa y le pide disculpas, le pide que se vaya con él. Y pasan unas semanas juntos en la casa de Javier hasta que un día la abandona. Y así, sin previo aviso, nada más le deja como una nota que le dice lo mejor, que sea ella misma, pero que él se va. Y en la parte 6 del libro, que es la última, ella, bueno, describen que baila como nunca, pero está sufriendo de que a veces no podía levantarse, ni comer, ni nada. Pero doña Prudencia le ayuda mucho y su instructora también le ayuda como a sobrellevar la ruptura amorosa. Y la escena final es que van a visitar los volcanes del Papacatepe de la Galista Cihuata, porque a Isabel le llamaban mucho la atención. Y están comentando de lo eternos que son los volcanes y ella dice esta frase. Espero que ningún desamor sea tan largo, pero mi paso por el cielo es Isidoro tantísimo. Tengo estos volcanes de testigos, ninguna eternidad como la mía. Y eso es todo, se los recomiendo, está, la verdad está cortito, me gusta mucho cómo describía cada escena, cada lugar, cómo describían, cómo bailaba Isabel. Y pues, sí, siento que está muy lindo. Y eso es todo. Ok, gracias Ángela. Es lo único que voy a recomendar hoy. Ok, muy bien, gracias Ángela. Excelente. Miriam, adelante. ¿Ya se ve? Sí, se ve ahí cortito, si gustas ahí abrir toda la ventana, porque luego la ventana la tienes minimizada. Ahí está. Yo les voy a hablar sobre el ensayo Mundos y novelas de Mario Vargas Llosa. Este ensayo nos habla de que la literatura es un entretenimiento que puede ser tomado exclusivamente para las mujeres, ya que desde hace mucho tiempo las mujeres eran las únicas lectoras de esta clase de lectura, como lo son las novelas. Nos habla de que la excusa más oídas para no leer es de que siempre están ocupados, de que no tienen mucho tiempo libre para permitirse leer. Las novelas nos hacen romper barreras y hacen que pertenezcamos con otras personas, ya que nos sentimos miembros de la misma especie y nos entendemos. Además de que las novelas nos enseñan varias cosas y nos hacen estar inconformes con nuestra sociedad. La vida sin novelas es una falta de lectura y limitación verbal e intelectual, ya que, como lo había dicho, nos ayuda a cuestionar nuestro entorno, además de que alienta una predisposición inconformista. La lectura también es un escape de nuestra realidad, ya que nos lleva a nuestra vida soñada, porque en las novelas la vida es más bella y más perfecta que la vida real. Sin la lectura, tampoco podría existir la ciencia ni la tecnología, ya que nacieron de la insatisfacción humana, misma que no tendríamos sin ayuda de las lecturas. También sería una limitación verbal e intelectual, ya que sin ellas todavía estaríamos como en estado primitivo, como lo menciona el ensayo, y no hablaríamos como actualmente hablamos, además de que desaparecerían ciertos adjetivos que nacieron de las novelas, como lo son hijotesco, kafkiano, orwelliano, sádico, masoquista, ya que nacieron de varias novelas que escribieron esos autores. Sin las novelas, no pensaríamos como lo pensamos ahora, no tendríamos esta capacidad que tenemos ahora. Y también nos dice de que viviríamos en un estado violento y no razonaríamos del todo ante varias injusticias. Que las novelas nos abren los ojos ante ciertas cosas que nosotros no veíamos como malas. Y eso es todo. Ok, muy bien, sí, este es, Vargas Llosa tiene una serie de ensayos. Este de mundos y novelas, ¿en qué libro viene? ¿En cuál viene el ensayo? ¿O así se llama el libro completo? Pues yo lo saqué de una revista donde lo publicaron. Puede ser, sí, sí lo creo, Vargas Llosa escribe mucho, ¿no? Y él se refiere siempre a Vargas Llosa en un tiempo antes de ser un viejito bastante gruñón y político derechoso. Es medio facho. Hay una serie de ensayos muy interesantes de Vargas Llosa en los que se refiere a los fenómenos sociales en los que está dominando, o ya domina con mucha fuerza, toda la industria del entretenimiento. Y una industria, como él llega a referirse muchas veces, pues una industria barata. Una industria que incentiva la estupidez en lugar de la inteligencia. Así lo llega a decir. Y entonces, pues parte de cosas muy obvias e incluso hasta cosas muy cursis como la lectura genera aprendizaje, ¿no? La lectura ayuda a comprender nuestro entorno. Vean que aquí plantea cuatro ideas muy similares a las que están planteadas en el programa de esta asignatura, ¿no? El aprendizaje a partir de la lectura de buenas novelas. Y decir buenas novelas, eso también es algo así como medio raro, porque ¿quién sabe qué serán las buenas novelas? Ayuda a cuestionar nuestro entorno. O sea, la novela o la literatura es un reflejo, ¿sí?, de nuestra realidad. Ya sea pasada, presente, quizá hasta futura. Dice aquí que los grandes creadores literarios nos abren los ojos sobre aspectos desconocidos y secretos de la condición humana. Es también ahí cuando se refiere a grandes creadores literarios, pues tiene que ponerle nombre, ¿no? Porque, pues, este, luego aquí caemos algo en lo que él también llega a cometer como este error. Al referirse, hay un ensayo en el que se refiere como a una alta y baja literatura, ¿no? Y es porque la literatura también misma se clasifica entre lo que es buena literatura, mala literatura, ¿no? Y entonces hacía una apreciación en otro ensayo, Vargas Llosa, en el que se refería como, por ejemplo, se refería, no sé, a Hemingway como un escritor de alta literatura. Y a un escritor menor, pues, se refería, pues, a otro, ¿no?, a otro tipo de escritores que en la actualidad los consideramos grandes creadores literarios. Entonces, este tipo de cosas, ¿no?, o sea, como estos intentos un cuanto fallidos por parte de algunos intelectuales, pues, en el que se pide, ¿no?, en el que se trata de demostrar el valor de la lectura, ¿sí? Igual, vean, hay un mundo sin novelas, ¿no?, pues, seríamos más tontos a nivel del lenguaje. Que eso no lo creo, ¿eh?, porque al final entendemos las sociedades o los grupos sociales tienden a estar constantemente trabajando, a estar constantemente cambiando el lenguaje. Obviamente, el texto escrito refuerza, el texto escrito preserva cierta memoria lingüística. Desaparecerían ciertos adjetivos, bueno, pues, es natural, ¿sí? Hay muchos, ustedes lean el Quijote, la versión, el facsímil, y ahí se darán cuenta que el lenguaje ha cambiado. Sí, de ahí que sea muy difícil leer la versión medieval o original de estos textos. Viviríamos en estado primitivo, no lo creo, ¿sí?, yo no creo esa parte que viviríamos en estado primitivo. No existiría la ciencia y la tecnología, sí, si queremos ser muy, este, estrictos, ¿no?, o sea, podría ser. Ahí son cosas que yo dudaría del texto de Vargas Llosa, no le crean mucho. Y poco a poco nos convertiremos en robots, no sé a qué se refiere, sí, con el hecho de que, no sé ustedes cómo se sientan. Ustedes que no han leído o que anteriormente tal vez no lían mucho, no sé si se sintieron más mecanizados. Evidentemente esto también se nota, pues, por el ritmo de vida, de estilo que tenemos actualmente, pues, las sociedades desarrolladas, las sociedades económicamente activas, pues, en la mecanización, el aspecto de producir, sí, pues, ya nos ha convertido, pues, no sé si en robots, pero por lo menos sí en máquinas muy llanas, muy, sí, planas. Y entonces los beneficios tal vez o los, el aspecto de la lectura, la literatura, no como un mero acto de entretenimiento, sino como un acto, como podríamos verlo aquí, tal vez de rebeldía, de comprensión del entorno para producir un mayor, este, pensamiento crítico, sí, con este tipo de cosas que se van dejando de lado con, porque se prefiere, ¿no? O se le da prioridad, pues, a la producción, el capital, sí, a otro tipo de cosas que creemos o que nos hacen creer que es más importante. Y lean, o sea, sí, está interesante el ensayo, este no lo conocía, pero, este, si tienen la oportunidad de leer quizá uno de los mejores ensayos sobre el mundo intelectual, sobre el rollo intelectual, este, que escribió Vargas Llosa, lean este de la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, pues, prácticamente nos dice justo todo esto, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que la cultura pasa a ser un bien menor o algo que no es necesario, ¿no? Y entonces, oh, la cultura se convierte en únicamente un producto de mero entretenimiento. Y así es como se ve mucho de esto. Gracias, Miriam. Jesús, adelante. Gracias, Miriam. ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Este, bueno, yo les voy a hablar sobre la novela de El coronel no tiene quien la escriba, de Gabriel García Márquez. Bueno, esta es una novela muy cortita, que se divide en siete capítulos, donde nos narra la historia de, pues, como bien lo dice, un coronel que, pues, espera su pensión, ¿no? Desde hace 15 años, con la cual, pues, sostenerse económicamente, ya que él solamente vive con su esposa. Quien, pues, le recrimina mucho, ¿no?, sobre, porque ha esperado tanto tiempo, algo que ni siquiera un aviso le han mandado, ya que él, este, se dedica a ir todos los viernes siempre a, pues, a la oficina de correos, a ver si recibe el, pues, la carta, ¿no?, que él tanto está esperando de que le van a dar su pensión. Y, pues, este libro también, este, trata sobre, pues, en una, lo que es la paciencia, en dos, lo que es, este, tener como, como, ¿cómo se llama?, los principios que tenía, pues, la gente mayor, ¿no?, que conforme va pasando el tiempo, son cosas que se van perdiendo y que nosotros, como, este, digamoslo así, del nuevo siglo, pues, no vamos teniendo, o sea, que vamos perdiendo y cosas que, pues, en los ancianos se ve mucho, ¿no?, como el simple hecho de saludar en las mañanas, despedirse y agradecer, todas esas cosas, pues, las vamos perdiendo y cosas que, pues, pues, ellos van manteniendo por mucho tiempo. Este, este libro también, este, te da como a reflexionar sobre si es este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la idea. Este, sobre el, ¿cómo es la vejez? Este, cuando uno se queda solo, ¿cómo es este, estar solo ya de anciano? Ya que ellos pierden un hijo por que su hijo se dedicaba a divulgar información que, pues, en esos tiempos estaba prohibido hacer, ya que también en esos tiempos, pues, había toque de queda y cosas así. Entonces, ellos, pues, todo el tiempo están, este, preocupados por la economía, por lo que dice la gente, porque hasta en un, en un párrafo, en un párrafo yo iba a comentar que, pues, su esposa llega hasta hervir, piedras, ¿no? Para que la gente piense que, pues, no se están muriendo de hambre, que, pues, tienen algo que comer. Y, pues, había semanas, días que no, que no comían nada, nada más un plato de cereales, que, no recuerdo el nombre del cereal este que comían, pero, era eso, y frijoles, era lo único que comían. Y todo esto por el orgullo, ¿no? También del, del señor de no querer, este, pues, hacer algo. Y también su, su esposa, pues, le reclimina la parte de que, pues, tener el gallo que era de su hijo podría ser como una forma de la cual ellos se podrían alimentar. Pero, pues, el señor, hay partes donde dice que, ¿cómo va a vender el gallo de su hijo que, pues, está, está difunto, ¿no? Que es el único recuerdo, el único presente que tienen de él. Y, pues, este, al final de la historia, cuando él, pues, en una parte le roban el gallo a la esposa, cuando él no está, pues, va por él a la gallera y regresa con, pues, con el gallo y toda la gente lo ovaciona, ¿no? Y le dice, o sea, lo ovacionan y le dicen que, pues, es un gran gallo y que les va a dar mucho dinero y no sé qué. Y entonces, pues, el señor como que vuelve a recaer en esto y su esposa le vuelve a decir como, oye, pues, se supone que ya lo ibas a vender, ya no lo íbamos a tener, íbamos a tener dinero para poder, este, comer. A lo que el coronel, pues, así, rotundamente le contesta que, pues, le da una contestación que, pues, nadie se espera, ¿no? O sea, de alguien así como él, recto y, este, derecho, pues, le da una contestación que nadie se espera y, pues, se puede decir que ahí acaba la historia y te deja como un mensaje de, pues, de que no, no siempre debes de, de estar, este, a expensas, pues, de la gente o pensar lo que dice la gente o, sí, cosas así. Bueno, para mí eso fue el significado que me dio. Y, pues, bueno, este, esto, bueno, sería, sería lo que voy a presentar hoy, nada más. Ok, muy bien. Otro clásico de la literatura hispanoamericana. En lo personal es una novela aburrida, pero tiene el mensaje, ¿no?, de la paciencia, bien, también esta de la esperanza, ¿no?, esta idea de la esperanza, muere al último, y se va debatiendo, ¿no?, este personaje o esta historia, más que nada, entre su anhelo de recibir aquella carta que le cambie la vida o el tema del gallo, ¿no?, que los puede sacar de la miseria a estos, esta pareja de ancianos que, pues, lo han perdido todo, o que, mejor dicho, no lograron hacer mucho, y, pues, el ambiente es muy pesado, muy sombrío, mucha tristeza, ¿no?, muy lúgubre, muy lúgubre, y de principio a fin se mantiene este, este estado anímico que hace que la novela sea prácticamente anticlimática, es decir, que no hay un punto de suspenso o no hay un punto de clímax que dé el giro en la novela, ¿no?, así como inicia, así termina, ¿no?, como dice aquí Jesús. Sí, porque todo el tiempo se la pasan como tristes y, pues, decepcionados de su vida. Ajá, es muy latinoamericano el punto, ¿no?, o sea, es muy propio de la sociedad latinoamericana, esa sensación. Obviamente, pues, también hay que entender que García Márquez estaba pasando por un momento una racha muy mala y, pues, era natural que escribiera eso, ¿no?, esto lo escribió antes de 100 años de soledad, cuando escribe 100 años de soledad y es el hitazo, nada, el señor ya dice ya, vida resuelta. De hecho, hay una entrevista que, bueno, estaba leyendo, que dice que tuve que escribir, este, el coronel no tiene quien le escriba para que pudieran leer, leer, este, 100 años de soledad. Sí, es, aparentemente es como una trilogía, ¿no?, pero, ahí está, muy bien Jesús, Etienne, adelante. Después de Etienne, Yamilet, Arturo, Osvaldo, Leonardo Acevedo, Leonardo Labastida, Sergio y Marcelo. Gracias. Bueno, pues, para empezar, yo le voy a hablar de un cuento perteneciente al uruguayo Horacio Quiroga. Este cuento pertenece a, pues, a un conjunto de cuentos llamado Cuentos de la Selva. Para empezar, pues, me gustaría hablarles principalmente del autor. Pues, este autor originario de El Saltur, Uruguay, nació en dicha localidad y falleció en 1937 en la Argentina, donde pasó la mayor parte de su vida. Este autor, pues, se distingue principalmente a nivel, pues, personal por una vida llena de sucesos trágicos y funestos, los cuales influyeron notablemente en todas sus obras. Desde, bueno, desde su, la muerte accidental de su padre, en la cual, pues, el uruguayo la presenció desde muy pequeño. La pérdida de sus dos hermanas debido a la fiebre tifoidea. Posteriormente, un suicidio del padrastro, entre muchas otras, ¿no? Y, pues, pierde la vida. Se quita la vida a medianoche, pues, no sé si saben, pero, bebiendo cianuro, ¿no? Bueno, a la vez, en sus obras podrán notar un poco, para aquellos que han leído a Edgar Allan Poe, pues, un poco la, el, el, pues, la parte sangrienta, por así decirlo, o sangrienta vulgar, podría ser, de este autor, de Poe, pero también se nota un poco la escena, bueno, yo considero, y, pues, investigando de este autor, pues, también estaba en lo cierto de que uno de los autores que más leía era al maestro ruso, a Tostoyevsky, ¿no? Bueno, paso a comentarles de, de este cuento. Bueno, a primera instancia, pues, podríamos decir, pues, que es un cuento infantil, lo cual es parcialmente cierto, pero si ustedes analizan más este cuento, con cierta, cierto punto crítico y cierta analogía, pues, podrán visualizar que, pues, no es totalmente, no pertenece totalmente a un cuento infantil, ¿no? Bueno, pues, considero que la, la moraleja que deja y la enseñanza y a la vez, pues, los personajes y sucesos que usa, pues, no son, tal vez, propios de, de un cuento infantil. Bueno, los temas que trata este cuento del loro pelado, es, pues, bien, durante, este lorito llamado, llamado Pedrito, pues, se confía de un tigre, ¿no? El, el, el loro, pues, representa, pues, es un personaje arquetipo, podría yo decirlo que de un niño, un niño pequeño, que tiene, pues, un exceso de confianza, no tiene malicia, ¿no? Vive muy campante, ¿no? Y el tigre, por otro lado, pues, es todo lo contrario, ¿no? Tiene malicia, es astuto, y sagaz, en, podría decirlo que es sagaz, ¿no? En algún momento de esta historia, pues, el lorito pasa, pues, cierta vergüenza, porque el tigre, pues, le quita las plumas, y, pues, hay un, y, bueno, de ahí es que empieza su sentimiento de vergüenza. No sé si alguna vez llegaron a escuchar que, que dicen que la comedia, la comedia y la exhibición son de los peores castigos, decían, llegué a leer en algún libro, de algún griego, y, pues, yo considero que eso le pasó a, a Pedrito, ¿no? Debido a, a todo, a, pues, así que a la traición que sintió, mejor dicho, a la traición que tuvo por parte del tigre, también ver su aspecto, cómo estaba, ¿no? Y a la vez, el hecho de que le haya pasado todo esto, hace que el mismo Pedrito, tenga un cambio total, radical, en su personalidad, en su sentir, ¿no? Irónicamente, este ser que era, pues, mera inocencia y alegría, nobleza, pues, todos estos sentimientos, aunque sean por un momento, se tornan un tanto con malicia y venganza, ¿no? Bueno, pues, posteriormente, digamos que, cobra venganza del, del tigre, ¿no? Como último punto, pues, me gustaría, decir que el aprendizaje de Pedrito, pues, bien dicen que no hay mejor maestro, en muchas ocasiones, que la experiencia propia, él aprendió de sus propios errores, y, a la vez, a la vez, aprendió que la prudencia es un valor vital, ¿no? En cuanto al autor, en esta obra, pues, bueno, como les comenté, pues, su vida está, pues, llena de sucesos honestos, ¿no? La, la cuestión es que, en este cuento, como bien se los comenté, pues, tal vez no, no se nota tanto su, el, la parte funesta de su vida, pues, si ustedes leen cualquier otra de sus obras, del uruguayo, podrán ver que, a lo largo de todas estas, digamos que refleja una parte de su vida, o algún suceso de su vida, en cada una de sus obras, ¿no? Aquí, si bien lo, tal vez lo pudo haber pasado por alto, yo considero que, todavía plasma un poquito de la esencia, de su esencia, también, de los autores que alguna vez se leyó, como les comenté, a Edgar Allan Poe, y a Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Considero que es un libro, perdón, un cuento, que, pues, deberían leer, no es, no es muy difícil, es bastante, digerible para la vista, y por ende, para el lector, y pues, sería todo, todo por el cuento, no sé maestro, si tenga algo que comentar, para que continúe con otro. Adelante, una recomendación más. Ok, bueno, el, ahora bien, el otro, el poema que me gustaría comentarles, no sé si han escuchado, del poema, Muerte sin fin, del tabasqueño, José Gorostiza, pues bueno, José Gorostiza, fue un escritor diplomático, estuvo, estuvo considerablemente involucrado en la política, fue un intelectual que difundió el arte y la cultura mexicana, fue profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras, y finalmente fallece en 1973 en la Ciudad de México, ¿no? Este poema, titulado Muerte sin fin, es considerado por muchos la obra maestra, y más representativa del tabasqueño. A mi parecer, es un poema bastante complejo, pues se presta a muchas interpretaciones, y, pues bueno, no sé si usted, si usted maestro lo ha leído, pero yo a, a mi poca experiencia, analizando, o tratando de entender poemas, no lo he entendido del todo, como les comenté, es bastante complejo, se presta a muchas interpretaciones, creo yo que depende del lector, de cómo lo interprete, o su perspectiva, audición. Es también uno de los textos más representativos de la literatura mexicana, y por ello de la historia mexicana. Yo considero que la reflexión que tiene este poema es el lenguaje y la expresión poética, ¿no? Como pueden, como pues notarán, si llegan a leer este poema, pues, es un cóctel de muchos temas, como bien les comenté, el lenguaje y la expresión, usa bastantes figuras literarias, además usa referencias, y denota y connota, pues, el tema vinculado a la muerte y muchos otros, así como, así como cuestiones, cuestiones existenciales y metafísicas, también me gustaría agregar que este poema podríamos, podría atreverme a decir que es la contraparte de otra de sus obras llamada Canciones para Cantar en las Barcas. En síntesis, me gustaría recomendar esta obra por la gran complejidad que tiene, y porque se puede prestar a bastantes interpretaciones dependiendo del lector, no sé, puede ser que yo entienda una cosa, puede ser que ustedes entiendan otra, depende del lector, considero yo, y también, por ende, pues, de la visión, la ideología de cada lector, ¿no? Y sería todo, maestro. Ok, muy bien, sí, rápido, Morte sin Fin, es uno de estos grandes poemas de la literatura mexicana, está al mismo nivel que Primero Sueño de Sor Juana, y quizás, si quieren ahí agregar a Octavio Paz, estaría también dentro de esta categoría de los grandes poemas junto con Piedra de Sol, ¿no? aunque los críticos dirían, hay dos poemas fundamentales en la poesía mexicana, que es este y el de Sor Juana, ¿no? Y son estos poemas grandiosos, estos poemas gigantescos, complejos, que representan un montón de cosas, que se prestan a muchas interpretaciones, pero que recogen muy bien la tradición literaria, pues, de la literatura o la poesía hispana, o la poesía en castellano, en este muerte es sin fin, pues, habrá o recoge ideas, sí, principalmente estas reflexiones metafísicas, sí, muy relacionadas con en torno a la vida, la muerte, reflexiones que van, este, a la creencia religiosa, que van también, hace pensión, llega a ser mención en algún momento sobre el pasado, sí, este, nuevo hispano, el tiempo que le está cotocando a José Gorostiza, no hay como tal un tema central, que sería, es muy difícil a veces de identificar, sí, por ahí llega a manejar también, hay momentos del poema que no puede notar un cierto humor negro, una ironía, el sarcasmo, hay mucha retórica, sí, es un poema, si no más recuerdo que se compone de unos 600, 500 versos, una cosa así, y es bastante extenso, es bastante, no es extenso, es complejo, se vuelve extenso porque, por la complejidad, ¿no?, este, de los temas, pero también, sí, ese es como el, ese es lo padre de leer poesía, ¿no?, porque si queremos forzar que el texto nos transmita un mensaje, nos deje una enseñanza, la literatura no tiene esa función, muchas veces, ¿no?, la literatura no tiene esa función de, dame un mensaje, dame una, este, una moraleja, ¿no?, la literatura es justo este ejercicio, juego del lenguaje, de generar efectos, generar imágenes, producir ideas nuevas que refresquen tanto al lenguaje como a la misma literatura, entonces, pueden verlo también como un ejercicio experimental, ¿no?, de vanguardia, aunque Gorostiza diría, ¿no?, es que esto no es vanguardia, esto es tradición, y sí, para entender a José Gorostiza necesitan tal vez también, si lo quisieran, ¿no?, en algún momento leer y comprender, pues necesitan, disfrutarse de media hora de Sur Juana, este, a Góngora, a Quevedo, a, a, este, hay una cercanía, una aproximación muy interesante con Ramón López Velarde, pues que eran estos, igual, poetas importantes o que influyeron en José Gorostiza, si no me equivoco, Gorostiza también tenía una, eh, como era promotor cultural, pues tenía ahí, este, una influencia muy fuerte de escritores ingleses, franceses, eh, algo que yo no he investigado, pero no lo dudo, es, este, tal vez, un profundo conocimiento en cuarto, en cuanto a, eh, ¿cómo se llama esto?, filosofía, sí, muy occidental, o filosofía, este, clásica, o, digamos, más que clásica, del siglo XIX, principios del XX, sí, ahí, se alcanza a dilucidar en algunos momentos, ¿no?, esto es como, eh, quizá guiños hacia el psicoanálisis, guiños hacia el, el, eh, a las vanguardias europeas, ¿no?, aunque estaba muy de moda en ese entonces, o había tomado ya mucha fuerza, el asunto del surrealismo, él se aleja, un poquito de, de esa tendencia, y hace una, una experiencia más estética, sí, o sea, o más, como dice ahí, este, como dice Tien, en cuanto, esa no fue la palabra, y lo tenía en la, en la, en la, en la diapositiva anterior, más este, no experimental, más metafísica, existencial, pero la clave está, sí, insisto, en este asunto de hacer, estas, eh, como decirlo, analogías, metáforas, sí, eh, en cuanto a el alma, el cuerpo, la mente, la realidad, si ustedes lo llegan a leer, este poema, llega, inicia, y con estas, tiene ahí unos versos, unos versículos tomados de la Biblia, que son para mí los clave, ¿no? para entender este poema, ¿no? que prácticamente está hablando sobre, eh, el hombre, versus a sí mismo, y versus contra Dios, o versus contra, algo que pudiera existir, que está más allá del, de lo material, y es un poema, muy bonito, y que vale la pena leer, por lo menos unas, cinco veces, a lo largo de la vida, y se notarán, que entienden algo distinto, muy bien, entiendo, ¿Y Amilet? ¿Y Amilet se fue? Es profesor, sí. Ah, no, aquí está. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Buenos días, yo les voy a hablar, sobre la película, la razón de estar contigo, un nuevo viaje. El productor es, Galvin Poloné, dirección, Gail Mancuso, protagonistas, Denise Quid, como Ethan, Patrin, Precot, como CJ, Henry Lau, como Trent, Mark, como Hannah, Betty Gilpin, como Gloria, Johnny Deluc, como Henry, Joss, guías como Bailey, que es este, Molly, Perrote y Max, basada en Bruce Cameron, género comedia familiar, país de Estados Unidos, idioma inglés, duración 109 minutos, estrena 27 de mayo. La película que aborda, los temas que aborda esta película son, cáncer, abandono de padres, amor incondicional. A continuación, les daré una breve, un breve sobre todo, comienza cuando Ethan, y su joven nieta CJ, viven en una granja de Michigan, con su perro Bailey, cuando la madre de CJ, llamada Gloria, decide llevarse a su hija. Bailey intentará acompañarla siempre a la pequeña CJ, aunque eso signifique reencarnarse en otros perros, para cumplir su propósito. Días antes que CJ se fuera, Bailey se enfermó, lo cual Ethan decide dormirlo, le pide que cuide a CJ, y Ethan decide, no, perdón, le pide que cuide a CJ, y la traiga de vuelta a casa. Fueron tres reencarnaciones, que Bailey mantiene su lealtad, hasta unir los lazos familiares. Cuando vuelve a reencarnarse, en una perrita llamada Molly, se lleva una gran sorpresa, al ver que sigue ella, ya ella era un adolescente, junto con su mejor amigo, adoptan a Molly y a su hermano Rocky. Sí, ella era un adolescente, con muchos problemas, debido a que, a que su mamá no, no le importaba a su hija, y le daba, y siempre se la pasaba bebiendo. El crecer sin el afecto de madre, y de un padre, le hizo ver, el amor de una madre cruda, lo cual la llevó a tener relaciones, con chicos problemáticos. Tren su mejor amigo y su dueño, de Rocky, era un buen chico, cuidaba y amaba a CJ, pero CJ no la miraba con otros ojos. Solo como su mejor amigo, Molly fue un pilar fundamental para CJ, pasaban muchas cosas juntas, y tuvieron, y estuvieron cuando más la necesitó. Ambas se amaban, Molly era muy feliz con ella, hasta que tuvieron un accidente automovilístico. Molly murió tras su muerte, ella rápidamente trató de renacer, perdón, lo más rápido posible, ya que sabía que su chica la necesitaba, y debía volver con ella, y así fue como renació Perrote y Max, proseguiré con mi opinión de esta película. Esta película me llegó al corazón, porque a veces no nos damos cuenta, o no valoramos la importancia, de que cada ser vivo, tiene un propósito en la vida. No solo nosotros somos seres conscientes, sino también los animales lo son, y no por el hecho de que no hablen, y de que en realidad no sepamos lo que quieren, o necesitan, ellos sienten, para mí, que me gustan los animales, me conmovió, y me emociona esta película. Creo que no hay cosa más linda, que el amor de un ser tan especial como un perro. Nos da su amor sincero y verdadero, siempre nos lleva el corazón, nos llena el corazón, y parece que con solo abrazarlos, nuestras penas desaparecen. La vida sin ellos sería diferente. Ellos son un pilar clave de enseñanza, que a veces los humanos no ponemos en práctica, como es el amor y la fidelidad. Un perro no odia, no traiciona, simplemente te ama, y eso es lo que debemos aprender. Cada especie que habita en la tierra, tiene un propósito, o si no, sencillamente no existiríamos. Cuando entendemos eso, esperemos que se acabe la violencia, la contaminación, y tantas otras cosas que eso lo causan. Muerte de seres tan puros. No sé si tengo una opinión, por favor, proseguiré con un poema. No, es una, quieren este, sí, es una película que alude mucho a la emotividad, ¿no? Y si les gustan los perritos, los animalitos, o sea, es seguro que van a llorar. Y además, por ahí, la primera vez lloré. La primera, este, sí, y por los temas tan sensibles, tan humanos, que llega a tocar, sí, temas tan delicados, ¿no? Como dices ahí, el cáncer y el abandono de los padres, ¿no? O sea, qué cosa tan fuerte ahí. Bueno, proseguiré con mi poema. Adelante, sí. Mi poema se llama Hermanos y Amigos, de Arjón Adelia. Los amigos son hermanos que nosotros elegimos lo que te ofrecen la mano, los que te ofrecen la mano cuando te encuentras perdido. Son las puertas que te abren y juntan los caminos cuando estás necesitado. Sus brazos son extendidos. Sobes rayito de sol que te dan calor y abrigo. El amor se fortalece cuando tienes un amigo. Este poema me gustó porque un amigo de verdad es como tu familia, como tu hermano, aunque no seas de sangre. El amor se fortalece cuando hay una verdadera amistad. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos de ese amigo o amiga. Estos seres nos dan la fortaleza de salir adelante con nuestros amigos. Compartimos felicidad, tristeza, éxitos secretos, salidas y muchas cosas más. Ellos siempre estarán ahí para apoyarnos cuando lo necesitamos. Bueno, ese es mi opinión respecto al poema y sería todo, no sé si tengo una opinión. No, está muy bien. Son estos poemas sencillitos que tratan de transmitir una enseñanza, un mensaje muy específico en cuanto al tema que se ve muy claro ahí y es la hermandad, la unión familiar. Sí. Perfecto, Yamilet. Muchas gracias. No, de qué a ti. Osvaldo. Osvaldo. Sí. No hay tanto tiempo que se ponen. Ya casi son las ocho de la mañana. Más Quiroga. Sí. Clásicos, Andan. Bueno, este, les voy a hablar del hombre muerto, del uruguayo Horacio Quiroga. Bueno, este cuento comienza como que es un hombre que limpia, que va limpiando un bananal con su machete, pero este hombre decide descansar y se resbala y se clava el machete que traía en la mano. Cuando se da cuenta que se clavó ese machete, tienen como la seguridad de que se va a morir, claramente, porque vive como en un campo y no hay quien lo atienda ahí cerca. Y durante el tiempo que está agonizando con el machete clavado, reflexiona sobre la inminente muerte que se le presenta y se pone a analizar lo que hizo durante toda su vida. O sea, y a prestar atención a detalles tan insignificantes como me parece que dice de un silbido de un muchacho que pasa siempre a la misma hora y también se pone a reflexionar sobre que un día sin saber puedes levantarte de tu cama a hacer tu rutina diaria y morir en un día así normal para ti. O sea, no está como planea tu muerte por ti. Y bueno, a grandes rasgos de eso va el cuento sobre la, cómo decirlo, la angustia existencial que genera la muerte. Porque de hecho este cuento es muy similar a otro cuento que igual leí de Quiroga que se llama A la deriva que igual inicia como que el protagonista porque no le da nombre a sus protagonistas. Como que son muy similares esos cuentos. No le da nombre a sus protagonistas y solo se pone a hablar sobre un accidente que tienen y ese accidente es mortal y se pone y todo el cuento va sobre la narrativa de cómo es son los minutos finales de esa persona antes de morir de cómo se pone muy reflexiva. Pero en el de A la deriva es sobre un no me acuerdo es creo que es un campesino que va a la selva pisa a una serpiente y lo muerde y igual lleva su machete no sé qué tenga Quiroga con los machetes de las serpientes que también en el de Anaconda menciona serpientes y aquí igual un machete que se entierra el protagonista. Bueno esa angustia existencial de que les habló cuenta cómo el protagonista toma conciencia de que su final se acerca y a partir de ese momento se pregunta como cosas con el sentido de la existencia y la vida humana y misma que Quiroga plasma en el cuento a través de la cotidianidad que tiene en su vida porque menciona varias rutinas que tiene este protagonista que dice que todos los días como ese ha visto las mismas cosas y también expone cómo la naturaleza se muestra indiferente ante que el protagonista esté sufriendo o sea que tiene esa angustia de que ya se va a morir y la naturaleza va a seguir ahí como dando a entender que todos somos pasajeros y pues nadie es vital en este mundo ya que todo llega a su fin y pues se me quedó esta de nada nada ha cambiado solo él es distinto porque pues la naturaleza sigue igual todo sigue igual el único que está sufriendo y va a desaparecer para siempre es él y sería todo muy bien sí Quiroga no es porque tenga una fascinación o fijación por los machetes las anacondas y todas las desgracias pues son cosas que le tocó ver vivir y porque fue un hombre que estaba medio loquito y estuvo viviendo mucho tiempo en la selva y entonces pues todos los elementos o la mayoría de los elementos que encuentran o que van a encontrar en su literatura eran cosas que él veía en estos entornos pues que son salvajes y en los que ningún hombre o muy pocos hombres podrían sobrevivir ¿han estado en la selva? qué bueno nunca lo estén no sobrevivirían así de simple ustedes saben que esto es un todo de la naturaleza es salvaje es inhóspita es agresiva es violenta entonces imagínense que nada más por el piquete de un mosco se puede morir entonces son los temas que retoma ahí justo quiroga Leonardo Acevedo ¿ya se ve? ahí se ve yo vengo a presentar la novela y el ensayo empezaré por la novela y elegí la novela Plagio de Héctor Aguilar Carmín y pues básicamente esta trata como dice aquí de cómo un escritor que está a punto de recibir un premio por una novela es acusado de plagio y conforme va pasando la novela ve cómo el imperio que estaba construyendo pues se desmoronó y o sea en las en la parte de atrás del libro viene un poquito más redactado pero yo creo que la quise hacer más chiquita para no spoilear y ya que o sea en el en el libro el protagonista sabe que es un plagiador él mismo lo dice que él tiene el don de ver que este autor es muy bueno pero desafortunadamente no tiene el talento para este cómo se llama el talento para pues ser un buen este autor lo que sí sabe hacer es agarrar la esencia de la obra que está leyendo y plasmarla en su en su trabajo ¿no? entonces uno de esos libros que este que plagió pues resultó ser ganador de un premio muy importante ¿no? y cuando lo estaba a punto de recibir pues alguien lo acusó de plagio y conforme va pasando este la novela pues vas viendo ese choque que hay entre el que lo está plagiando y él y te va y te va como contando cómo empezó pues su vida de plagiador este quien lo delató y sobre todo cómo era cómo él plagiaba las novelas y hay un evento detonante al final que hace que pues él se él se ve involucrado ¿y por qué lo leí? pues básicamente nunca había visto un este una novela que tratara sobre este tema estaba viendo una este entrevista que le hicieron y él este dice que su novela puede ser este una novela plagiada o no entonces eso me parece muy interesante este su historia es muy corta pero a la vez es entretenida o sea dura como unos o sea tiene 136 páginas algo así pero está muy muy bien escrita los personajes están muy bien escritos la atmósfera pero está muy bien y toca temas de la sociedad de una manera muy sarcástica con un humor muy negro de hecho este dentro de la lectora vi como por ejemplo se referían a veces a la UNAM o este a las secretarías y cosas así entonces me pareció muy interesante también eso y pues aquí les puse un este una frase pues de la obra ¿no? que dice sí fue así como me dice escritor copiando con humildad y reescribiendo con soberbia las cosas que admiraba ok muy bien y el ensayo se llama el evangelio de Bob el errante este ensayo fue sacado de una recopilación llamado el grafopata o el mal de la escritura de Gonzalo Lisandro y pues este trata de como en 2016 este Bob Dylan fue este elegido premio Nobel de literatura y como causó un gran revuelo pero para el autor dice que él dice que se lo ganó bien ya que este con el ganarlo Bob Dylan no solo ganó Bob Dylan sino ganó a una serie de artistas de su generación que como dice aquí crearon formas poéticas de expresión dentro de la gran tradición de la canción estadounidense y más adelante el autor va refiriéndose a como las como iba escribiendo las canciones Bob Dylan ¿no? una de ellas este que escribió pues se trataba de como un boxeador creo este afroamericano este fue acusado de creo que de matar a alguien y Bob Dylan agarró este este caso y lo hizo canción y gracias a él este la investigación se reabrió y dije y como antes lo habían condenado culpable y ahora este con la canción este dijeron que había mucho estigma en ese entonces ¿no? otro fue una canción sobre la invasión de México de Estados Unidos a México quiero recordar pero él se refiere más bien a que fue una historia que escuché en un tren y otro sobre este como en Nueva Orleans cuando él estaba grabando una canción con el este productor de YouTube creo este bajó estaba en la calle este y vio escuchó como un hombre decía que a veces la guerra era necesaria ¿no? entonces pues a él le inspiró y escribió una una canción y así te va narrando algunas historias de las canciones que inspiraron a Bob Dylan ¿y por qué lo elegí? pues a mí personalmente a mí me gusta mucho la música y creo que es muy importante pues el hito que hizo ¿no? yo todavía me acuerdo cuando este cuando lo ganó y pues veía publicaciones en Facebook que pues decían que por ejemplo el rock era el único este el único género que había ganado un premio Nobel entonces me pareció interesante ¿no? y pues me recordó que el arte que el arte o más bien la literatura está presente no solo pues en las novelas en los escritos sino más bien en las canciones en los en las este teatros en los cines se puede hacer incluso en los videojuegos ya que eso esté más en en un guión ¿no? y esto nos abre a nuevas este a nuevas este corrientes para así demostrar diferentes artes y en diferentes expresiones ¿no? y aquí les dejo un poquito de un fragmento que saqué y que me gustó mucho ¿no? y se quedó claro que la Academia Seca no había premiado un solo creador una trayectoria formidable sino a todo un movimiento contracultural americana que se diseminó por el mundo después de la segunda guerra a través del arte pop la poesía y el rock promoviendo los derechos civiles el feminismo la igualdad racial y claro la diversión y pues aquí está Bob Dylan recibiendo el premio Nobel y sería todo ok muy bien ahí está la recomendación en concreto escuchen la música de Bob Dylan y si ya hablamos de géneros literarios o géneros musicales con literatura no sería extraño que en unos 10 15 años tal vez gane un premio Nobel no tal vez un hip hopero un rapero incluso hasta alguien no sé o sea considerado dentro de la literatura alguien que haga música ahora con estos como se llama géneros urbanos incluso hasta el reggaetón podría quedar ya dentro de la tradición literaria pero habría que estudiarlo alguien tendría que aventarse ese ese reto de analizar de estudiar la musicalidad y la literariedad Leonardo la bastida adelante sí me dicen cuando ya se vea por favor ahí está ya le cargó tu pantalla ok bueno yo les voy a presentar un cuento un poco más local es de un escritor llamado Luis Humberto Crosswhite es de Tijuana Baja California nació en 1963 el 27 de febrero me parece y bueno este este escritor se caracterizó por impulsar pues toda la literatura en el norte de México ok esta obra es se llama instrucciones para cruzar la frontera es pues un cuento relativamente corto como de 200 páginas este chiquitas y bueno literalmente trata de las instrucciones para cruzar la frontera de hecho en la primera en la primera en las primeras páginas presenta 10 tips o sea que son indispensables no para poder cruzar que son que traigas tu visa a la mano que el migra se puede portar grosero que te pueden inspeccionar los perros este que digas que vas de compras nada más y bueno una serie así de de consejos no este que puedes pasar a segunda revisión y varias cosas no y ya eso ahí presenta todas las instrucciones para cruzar la frontera en las primeras 10 páginas pero bueno después ahí como que se desencadena una una historia y y el personaje principal está parado literal en la fila de carros para cruzar a la garita no y el primer capítulo se llama La fila este y explica todas las o sea a mí se me hizo muy es un cuento muy realista porque explica todas las situaciones por las que la gente pasa cuando está formado en la fila no para cruzar entonces menciona como unos se empiezan a desesperar como niños empiezan a llorar como una gente se pone bien loca a insultar o se bajan de los carros a pelear porque se meten a a los carriles de los otros no o quieren cortar la fila o así y pues es algo que pasa en la realidad o sea literal hay videos de gente agarrándose a golpes por esas razones y bueno entonces ya continúa la siguiente parte de la fila no avanza y como después pasas por los vendedores como ya después pasas por la migra ya finalmente cruzas entonces bueno después de este primer capítulo que es como una historia empieza una historia con el mismo personaje principal pero ya en otra perspectiva también hay como un pequeño corto que el protagonista explica por qué le gusta cruzar y por qué le gusta esa cultura y así y bueno ya después ponen una conversación entre dos personas y la tercera es la frontera o sea ponen a la frontera como si fuera algo algo así al nivel de Dios no una algo santo algo sagrado entonces en esos capítulos la frontera literal pues habla y bueno entonces en esta parte les voy a leer un fragmento que dice recibe en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda la santa frontera amén entonces bueno esto nada más se los quiero resaltar porque pues les digo que ponen a la a la frontera como algo sagrado como algo pues a nivel Dios y así es todo el resto del libro como si fuera una misa bueno otro pedacito también este libro está interesante porque pues te explica algunos términos que se escuchan muy seguido pero pues a lo mejor personas no saben qué significa y dice los que cruzaban a través del alambre les llamaban pollos los que cruzaban por el río les decían mojados y los que los ayudaban a cruzar los que les enseñaban la ruta cambió unos cuantos dólares a esos les decían polleros o coyotes y bueno este les voy a leer un fragmento para que se den un idea de más o menos de qué o sea pues de qué es ¿no? y dice estoy tratando de recordar por qué estoy aquí saliendo de mi país otro claxon lejano puedo ver a mi alrededor que algunas filas comienzan a moverse la niña sigue llorando inconsolable su familia la ignora al principio había vendedores trato de hacer memoria caminaban junto a esas hammers ofrecían revistas y periódicos al principio nos ofrecían zarapes y figuras de yeso al principio eso fue al principio ahora estamos solos veo hammers enormes que parecen no tener conductores hammers de colores cuya carrocería brilla bajo el sol el hombre del sombrero desciende de su enorme pick up y camina rumbo a la puerta qué tal si la línea avanzara y otro carro nos invadiera pinta ese hombre está loco la muchacha se ve preocupada temerosa su cara pide ayuda me pide ayuda quiero pisar el acelerador pisarlo hasta el fondo acabar con esta larga espera me asomo por la ventana y no puedo ver al hombre dónde está se apodera de mí una valentía bruta y desencadena un piquido luego otro y otro el sonido se mezcla con el calor se mezcla con las otras filas los otros automóviles los otros conductores el hombre regresa al pick up y estoy convencido de que me odia la niña deja de llorar cuando su mamá le da un golpe en la cara ves mis manos están húmedas se resbalan en el volante ya no escucho la música del gringo perdida adelante antes que nosotros el hombre del sombrero descubre que nuestra fila no es real que no llega hasta la garita es una ramificación intentando seducir a otras líneas el hombre ruega que lo dejen pasar se quita el sombrero solicita amabilidad la muchacha hace lo mismo me decepciona la cobardía de ambos esperaba solidaridad que se hundieran con el barco que continuáramos ahí hasta el último momento estúpidos en la muchacha ensaya una espléndida sonrisa con cada automovilista me repugna su actitud en la familia se pierde adelante 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 el hombre del sombrero tejano se ha cansado de ser amable y avanza sin misericordia el pick up penetra el guardafango de un gringo así un vuelpe contundente la sonrisa de la muchacha finalmente cautiva a un conductor los veo asquerosos por mi retrovisor perdón qué promesas se hacen con la mirada estúpidos el conductor le da el paso pero no esperaba que yo estuviera viéndolos midiendo sus pasos calculando un movimiento exacto del volante y gano el espacio de la muchacha en la otra fila ella trata de seguirme su admirador se adelanta y no la deja pasar apenas quedaba un lugar disponible lo siento estúpida luego los hammers esos poderosos gigantes parecen sonreír ella me odia lo sé ¿crees que me importa? el gringo se enfrenta al hombre del sombrero se avientan palabras que cortan rasgan forcejean los veo quedarse atrás se lo merecen delante de mí una vieja en un Mercedes Benz atrás un gordo y menzón un pequeño renault perdón y bueno este es el fragmento y este les digo que este cuento me gustó porque es muy real este señala toda la problemática de Tijuana que literalmente se divide en la en la zona este y oeste por la línea que se hace de tráfico de más de 13 kilómetros a veces con más 5 horas más de 5 horas de espera para poder cruzar y bueno este sería el cuento ok muy bien respira tranquilo Leonardo en lo que tú recobras el aliento me hiciste recordar Luis Humberto Luis Humberto Crosswhite es un gran gran escritor hay una novela fantástica que para mí es la pues la más increíble de este escritor fronterizo que es esta la de Idos de la Mente la increíble y triste historia de Ramón y Cornelio o sea que está inspirada pues en dos músicos o en los nombres de dos músicos este de música norteña si de los años 60 70 Ramón Ayala y Cornelio Reina seguramente ubican más al primero realmente han escuchado hablar de él toma Crosswhite los nombres de estos dos músicos y pues los hace los retratan una novela donde pues es prácticamente vemos su travesía en torno a la música las aventuras los amores si su camino a la fama está un poco chistosa porque si ustedes llegaron a ver esta serie del 5 ¿cómo se llamaba esta serie de Televisa? de estos músicos norteños que hacen medio cómica Los Héroes del Norte ¿no? ¿se llama así Los Héroes del Norte? creo que sí no sé no tengo la menor idea solamente sé que había una serie de Televisa de unos músicos este norteños hagan de cuenta que es lo mismo o muy parecido yo podría tal vez asegurar no he visto la serie ¿no? pero por el argumento que la serie a lo mejor esté inspirada un poco pues obviamente en las historias de cualquier músico de norteño y tal vez un poco en esta novela de Crosswhite bien Leonardo ¿ya? ¿mejor? si profe ya tomé agua perfecto bueno ahora voy con el de Clímax ¡ah! ¡qué buena película! ¿sí verdad? sí no sí sí bueno no les tendría por qué recomendar consumo de estupefacientes pero véanla en sus cinco sentidos y véanlas bajo el efecto de alguna droga y por droga me refiero alcohol a este un rush de azúcar o cualquier cosa que los ponga así este que los altere fisiológicamente y psicológicamente y la experiencia es está muy densa te escuchamos Leonardo bueno como dijo el profe si es una película muy densa yo cuando la vi pues sí como que te da la la impresión ¿no? es como un sentimiento de de angustia yo diría toda la película es de la primera parte como los primeros 30 minutos literales de todos los que se ven ahí en en de fondo bailando nada más bailando este describiendo sus vidas qué querían hacer qué querían lograr y así ¿no? entonces bueno van como a un pues un estudio no sé este cómo describirlo de baile pero está en el bosque entonces pues ya les digo que están bailando todo ese rato este pues hay snacks hay hay bebidas y así entonces todos beben este a ratos o cuando ya terminan de de bailar después siguen bailando pero este selva se llama la protagonista este se da cuenta de algo raro ¿no? se empieza a sentir pues extraño y ella está tratando de identificar qué es entonces va con la de la la que organiza el evento y le dice oye qué onda con tu ponche está muy bueno pero qué tiene ¿no? o qué nos estás haciendo o quién fue o qué onda y bueno en esa parte ella era la primera que se haya sentido raro y pues la otra le dice dice no pues no no le puse nada es ponche normal ni siquiera ni siquiera tenía alcohol creo y este y bueno después este todos los demás también se empiezan a sentir raro este unos se empiezan a poner agresivos unos se ponen agresivamente bueno sexualmente agresivos todos se empiezan a poner raro todos y están intentando descifrar qué les está pasando y quién fue quién los drogó ¿no? porque ya todos llegaron a la conclusión de que alguien los había drogado entonces por la misma agresividad primero se ponen en contra de quienes no habían tomado porque agarran la lógica ah pues si ellos no tomaron es porque ellos sabían que tenía ¿no? entonces pues ellos fueron total que terminan sacando a varios bueno aún no creo y pues afuera estaba nevando ya no le dejan entrar están en el bosque entonces ya sabrán que murió este después pues también hay un niño entonces eso también lo hace como un poco más perturbador porque ellos él está viendo todo lo raro hasta el niño termina tomando ponche su mamá que es la la que organiza esto baila en el estudio lo encierran la sala de máquinas el niño ya estaba drogado también este empieza a ver cosas y ya ¿no? pues la desesperación de la mamá los gritos incluso las tomas y los colores de la película hacen que sea como más angustiante siento que también es un elemento muy importante de la película las tomas y bueno total que pues todo empieza a pasar muchas cosas y al final se dan cuenta que es el SD que alguien les había puesto el SD así en la en la bebida pero nunca se dan cuenta quién está hasta la mañana siguiente es cuando llega la policía ya todos estaban destruidos ¿no? o sea unos muertos unos vivos unos con heridas y así y bueno al final nada más se ve que una de la uno de los personajes agarra unas gotas y se las pone en el ojo y resulta que pues ese personaje es quien había puesto el SD líquido en la bebida y este y pues se drogaba así ¿no? con el SD en los ojos entonces pues sí está como bien maniaca la película este no le encontré un género específico pero muchos los describen como terror musical este es belga francesa la película la película está en francés aunque Gaspar Noé que es el director pues él es argentino él nació el 27 de diciembre de 1963 en Buenos Aires y bueno la película es del 2018 está en Netflix ahorita ya no pero si la pueden encontrar se las recomiendo si les gusta estar así con ese sentimiento de angustia de una película medio maniaca pues está cool Muy bien Leonardo excelente si si ustedes este no sé tienen ansiedad algo no este está está muy loca esa película y si entra muy bien esta categoría tal vez nueva en el cine el terror musical Sergio adelante ¿sergium? ¿ya se ve? ahí está bueno pues yo les voy a hablar sobre este bueno sobre el cuento de del labro de plata de Belardo Castillo este es la recomendación de cuento y pues bueno quien es el autor es un escritor argentino fundamental en la literatura argentina tiene obras que se han traducido en varios argentinos y pues entre distinciones pues tenemos que es bueno se lo ha dado le han dado distinciones por la UNESCO y pues también obtuvo premios como estos de honor en la sociedad argentina en fin pero bueno ¿de qué va el cuento? pues se trata de un cuento digamos que al estilo de este autor este autor como que trata de una suebri en este libro de hecho el libro se llama El Candelabro de Plata pero pues el cuento se llama así y pues bueno me gustó mucho porque digamos que es uno de los cuentos donde es ese tipo de escritores pues que manejan su forma no en la forma en que lo escriben sino en lo que lo cuentan en la que lo cuentan y pues bueno así es por eso que me gustó y pues bueno este digamos que el contexto trata de que el lector le vaya dando forma al al cuento pero bueno en resumidas cuentas les voy a contar sobre lo que trata pues bueno se trata de un escritor en sí que está solo en una noche de noche buena y no tiene nadie con que pasar navidad de hecho lo hacía desde hace años entonces se acuerda de un viejo que vio en uno de los bares del puerto entonces decide bajar y pues lo eligió porque bueno sí fue con él porque lo había visto siempre olvidado triste todas las noches yo siempre se la pasaba borracho entonces fue lo invitó a su casa y ya cuando llegaron a su casa pues le invitó unos tragos pues ya cuando estaban entrados pues le empezaron le empezó este escritor bueno este supuesto escritor a contarle sobre pues sí sobre que él era rico claro que no era pero ya como el señor estaba medio pasado pues se la creyó ¿no? entonces ahí fue cuando el pues sí el borrachito digámoslo así este pues se abrió ¿no? y dijo que él estaba ahí porque era de Irlanda en donde pues sí cuando había regresado bueno más bien vino con la promesa argentina se desarrolla ahí de buscar una nueva vida de hecho de buscar una promesa para su familia pero aquí cuando ya tenía algo reunido de dinero pues este lo apostó y se lo perdió todo entonces pues ya no quiso regresar a su país y fue ahí cuando el escritor le dice que él le iba a dar de su dinero bueno porque como que digamos que trató de hacerle creer que él tenía mucho dinero de hecho porque había este mucha comida esa vez y aparte tenía un candelabro de plata en su mesa entonces le dijo bueno sí le hizo creer este al al viejito que le iba a dar todo su dinero para que regresara con él a su antiguo país y con su familia pero al final cuando se dio la vuelta para tomar otra otra este creo que si era champán este agarró un cuchillo y ya y ya cuando se estaba digamos que durmiendo este este viejito pues le le clava le clava sí el cuchillo pero con digamos con este le pues sí se llevó la esperanza el viejito de que le iban a ayudar y pues él para para el autor para el escritor digo este pues fue como que un regalo ¿no? que él le pudo dar y pues sí de eso trata el el cuento y me gustó mucho porque como que les digo este deja que el lector es quien pues sí le dé su sentido ¿no? y pues esa es mi recomendación de cuento espero que les guste ok muy bien ¿cuál es el autor? me puedo repetir por favor ajá es ah Bernardo Castillo ok gracias y también quiero recomendar rápido la el el ensayo dale va entonces bueno este bueno si es de la autora y escritora académica mexicana este Luciría Fernández Izquierdo y pues qué es la bueno quién es la autora es una autora de cuentos y poemas publicados en ontologías ha colaborado en varias revistas y pues ahorita es jefa creo que todavía de redacción de la revista C2 y directora de el grupo de teatro La incertidumbre ah y todavía es docente pues bueno este es un ensayo sí como lo ven en el título sobre la relación que hace sobre lo que antes era la diosa Tonatzin con la Virgen de Guadalupe y pues bueno quiero causar este incomodidad pero bueno se me hizo muy interesante con respecto a la fecha que estamos y pues creo que engloba el contexto de qué trata pues bueno rápido pues digamos que maneja esta parte hace relación de esta parte divina con lo real y pues bueno primero que el indio Juan Diego narra que la Virgen se le había aparecido este pues sí en el cero del Guadalupe en el cero del Tepeyac perdón pero ahora se sabe que se le apareció más bien se le refirió a ella en Náhuatl como Tonatzin y en lugar de visiones como Tonanzit la que es ahorita casualmente se sabe que era el centro de adoración bueno la Basílica de Guadalupe se sabe que era ya la el centro de adoración de la Madre Tierra que era digamos que de esta diosa y pues bueno este pues sí cuando venían todos este a darle gracias pero más que nada por el el agradecer por el alimento que todos los este durante todos los meses de sequía y venían igual desde todas desde diversas partes del país y pues digamos que cuando llegaron acá los españoles se dieron como que bueno sí cuando intentaron imponer esa idea de la virgen pues vieron que este digamos que la multiplicidad de los lugares de la fuerte religiosa de esta diosa pues empezaron a trabajar la evangelización en estos lugares y pues digamos que la presencia de la figura católica en un lugar donde se veneraba a una de las pues sí deidades en Mesoamérica más importantes y querían transformarla en pues digamos que en ahorita las vírgenes que conocemos como por ejemplo la de la donatividad la de la Virgen María la de Rosario en fin pero pues para los indígenas era una total idea bueno sí no cristiana y según un fraile el que vemos aquí abajito este decía que todavía bueno sí él pensaba que todavía venían pero para adorar bueno cuando ya se hizo aquí la la digamos que la capilla de la basílica este digamos que todavía venía a adorar a la a la diosa pero no todavía a la a la Virgen como tal entonces digamos que pues era una devoción como que sospechosa no y pues este pues sí digamos que esa es como que la idea central de la de que trata de cómo vienen a venerar cada año digamos que a una pues sí a una antigua diosa pero que ahora pues es hispanizada no como con el nombre de la de la Virgen y pues sí hasta el punto de ocupar pues un arraigo digamos que sustancial en la cultura mexicana pero pues con verdadores verdaderos orígenes pues no se ha olvidado por muchos y tanto pues que como la tenemos aquí pues la tenemos hasta en todas pues sí ha sido parte de la cultura que en todos los lugares la nombramos como por ejemplo la tortillería y pues bueno eso es lo que de lo que tratamos hoy muy bien interesante Sergio sí prácticamente hasta la imagen la devoción la adoración a este símbolo católico religioso y no nada más funciona como un símbolo o como un elemento de fe de religioso no es un es un elemento que genera cambios sociales movimientos sociales que el partido en el gobierno se llame morena no es accesorio no es gratuito no es casualidad entonces hay toda una es un elemento muy poderoso sí este el símbolo o lo que representa este la virgen de guadalupe o el concepto de la guadalupana como una madre de la mexicanidad o incluso pues de la latino este sí de lo que significa ser latino muy bien arturo voy a cerrar ya la la sesión con marcelo para poder continuar concluir lo que nos quedó pendiente de la clase anterior es que se me complicó un poco compartir pantalla no sé por qué no me deja ah no ya pude compartir para imagen adaptar compartir el contenido ya estoy compartiendo no ahorita vamos a ver si carga ahí es el tema cuando trabajan desde un celular de un dispositivo móvil pues van a tener estos problemas si no están familiarizados con la tecnología no pues yo sí compartí mis otras recomendaciones ah ok pues entonces no debería de haber problema creo que ya está ¿no? yo aún no logro ver nada pero vamos a esperar a que cargue a ver pero bueno en lo que carga ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿no se sienten emocionados? emocionadas de saber que ya terminamos el semestre o por lo menos en las clases en este horario tan desagradable de la 7 de la mañana Berenice lanza icono de fiesta de sí qué bueno que ya se acabó yo también celebro aplaudo y sonrío porque ya podré yo seguir durmiendo hasta las 8 o 9 de la mañana y ustedes también ¿aún no se ve profe? no no se ve por eso estoy balbuceando nada más este entonces ya le pedí ayuda a un compañero que se me ayuda a compartir creo que puede dejarle compartir a él a Leonardo ¿cuál de los dos Leonardo? Leonardo Acevedo Leonardo La Bastida Acevedo porfa ahí está dice Tien que quiere emborracharse no mira si se ameritaría no si quieren una reunión virtual pero ahorita con este asunto de la Omicron ya llegó a Canadá ya registraron los primeros casos en Canadá en Brasil entonces es muy probable que Omicron ya esté en México mi recomendación del ensayo es del del ensayo de un ensayo repetido el de máscaras mexicanas ¿ya lo habían dicho? ya creo que ya ¿en esta clase? sí ¿sí quién? ¿cómo? pues si no entras no sí sí entrado a todas las clases vale dale a ver danos algo distinto de lo que hayan platicado tus compañeros vale pues bueno este a mí me gustó mucho este ensayo porque pues no sé bueno no tengo que decir de quién es porque pues todo el mundo sabe que es de Octavio Paz y pues Octavio Paz no merece una presentación bueno a todos saben quién es Octavio Paz a mí me gustó mucho este este ensayo porque pues habla de de cómo los mexicanos se escondían detrás de un sombrero y de un bigote bueno en especial de los hombres mexicanos me pareció muy interesante ya que habla como de temas importantes sobre la sociedad mexicana este sobre que todos los mexicanos tienen una máscara que pues no los no les impide bueno que para que no los dejen ver su verdadero ser la realidad de este hombre macho mexicano es que es un ser tan vulnerable tan indeciso emocionalmente que se esconde detrás de esto por ejemplo puedes bajarle tantito a la presentación hasta la foto bueno este ensayo pues es de máscaras mexicanas de laberinto puse en la foto de Pedro Infante y de Jorge Negrete ya que esos eran como el ejemplo a seguir del hombre mexicano de hecho justamente por este tipo de películas es de que internacionalmente nos conocen con bueno nos reconocen como un estereotipo del mexicano con bigote y con sombrero porque todos que o sea Pedro Infante era el mexicano que todos querían ser y eso es más o menos de lo que habla de lo que habla el el ensayo pues nos habla sobre la población mexicana que pues esa es su máscara ¿no? esta era pues la máscara el sombrero y el bigote se supone que nos habla de que la utilizan para ocultarse de los demás siendo desconfiados y mostrarles a otros los que deben ver que si muestran de más bueno deben de de ver ya que si muestran de más esto puede ser utilizado en su contra y vergonzarlos está también la famosa palabra de rajarse que en México es como decir que pues si te rajas es este y dejas de ser hombre en la comunidad pues eso era un término machista porque pues decía por ejemplo que las mujeres si se rajaban y decía en el ensayo dice algo como pues que a mí no me gustó como que siento que está muy machista que dice que por ejemplo las mujeres se rajan porque pues desde su sexo desde el sexo femenino la rajada es como una herida que jamás cicatrizó y pues eso es lo que yo me gustó de este ensayo ok sí alude principalmente al o trata de pareciera que trata de a veces de no de justificar pero sí de explicar por qué el macho mexicano el hombre mexicano pues tiene cierto tipo de conducta cierto tipo de este forma de pensar ya muy generalizado pues en función porque la cultura popular así lo ha hecho esto también viene el trasfondo de la misma revolución mexicana aunque no lo menciona como tal Octavio Paz se entiende sí y de el hombre dice el hombre este es el mexicano el hombre es vulnerable es débil es frágil pero no va a mostrar esas características ante los demás porque pues lo haría o lo haría reducirse o lo haría casi casi rebajarse a la condición de una mujer por eso es muy misógino por eso es muy machista en muchos aspectos este ensayo en general muy machista y el diablo en general todo el laberinto de la soledad porque dice pues que tiene más el mexicano el mexicano que es un ser que vive solo que está solo tanto física y mentalmente vive una tremenda soledad y como lidia con esa soledad pues a través de este tipo de personajes estos arquetipos como Pedro Infante principalmente Jorge Negrete no si ustedes ven las películas porque él ya se había muerto más o menos por estas fechas bueno en 1952 no no tanto porque se había muerto sino porque ustedes hagan la comparación de una película o de la imagen de estos dos Jorge Negrete todavía es superior Jorge Negrete todavía es un caballero es un elegante incluso si ustedes lo ven en el papel de macho está forzado o sea como que le cuesta trabajo a él aunque dicen que en la vida real era al revés bueno por lo que dicen en la vida real Pedro Infante era muy buena persona y nada que ver con sus personajes y Jorge Negrete no era muy buena persona exactamente hay otro mejor ejemplo más contemporáneo si si ustedes conocen ustedes conocen a Mauricio Garcés otro actor mexicano ah sí claro uno que ya está viejito sí también era de esa época como de los 60's pues más que viejo ya es un cadáver ya es ah bueno sí ya se murió sí es cierto este Mauricio Garcés creo que también es un buen ejemplo ahora sí desde el punto de lado desde la comedia este arquetipo del mexicano playboy ese es nuestro Hugh Hefner tropicalizado mexicanizado si este hombre así elegante buenos modales si medio ricachón o ricachón este coqueto no el que tiene acceso a un montón de mujeres no en el cine ese era el personaje que le funcionó y además pues era así como medio patán medio este pero chistoso al final esa es la máscara y en la vida real era totalmente opuesto nada que ver el personaje los personajes de Mauricio Garcés a lo que era realmente en vida y eso es ahí en el cine está muy bien representada esta máscara leanse por ahí algunos ensayos sobre cine de Carlos Monsiváis que termina de completar o termina de resolver algunas de las ideas de paz voy también a presentar el poema no sé si este ya lo presentaron es de Pablo Neruda el de la oda al átomo ah no ese no ese es muy bueno ese está chistoso dale voy a presentar este el poema es la recomendación de la oda al átomo este este viene en el libro de la oda a los elementos puedes bajarle tantito bueno pues Pablo Neruda pues todos conocemos que es un chileno muy importante y este libro lo escribió en 1952 me parece y es una teología de tres libros que hablan de odas a cosas naturales me parece que el primero es este después uno que se llama oda a las cosas y el otro que se llama otra oda a los elementos me parece este me gustó mucho yo creo que es mi favorito porque pues normalmente todos los los poemas suelen ser de amor o desamor libertad patria incluso hasta odio no pero este en este en este poema se relaciona estrechamente con la ciencia pues dio la vuelta al mundo porque el lenguaje poético es que uno de los fenómenos científicos más complejos de la década de los 50 ya que pues este básicamente este poema romantiza la bomba de la bomba atómica de Hiroshima de una forma pues bastante sutil pero a mi se me hizo se me hace bonito leerlo si no tienes como este contexto que pues lo puedes sobreentender pero no pues no lo dice es que no lo dice como textualmente pero puedes bajarle tantito porfa esas son las partes que más me gustaron un día golpearon en la puerta minúscula era el hombre con una descarga te desencadenaron viste el mundo saliste por el día recorriste ciudades trugán fulgor llegaba a iluminar las vidas eras una fruta terrible de eléctrica hermosura la descripción pues es está hablando directamente este de este hecho ¿no? es a mi por lo que yo siento y lo recomiendo porque pues te escribe tal cual desde el principio desde que avientan la bomba y pues todo el desastre que hizo este en Hiroshima y aparte pues siento que sí como que sí transmite todo el sentimiento Sí, muy bien muy bien son como los poemas interesantes ¿no? de Neruda aunque podríamos criticarlos bastante ¿no? pero pues está padre porque se refiere ya a otras cosas de la naturaleza ¿no? estos como intentos de poemas que abordan temas científicos desde una sensibilidad humana histórica y son interesantes son muy buenos la verdad es que sí generan ahí este asunto de renovar los temas por ejemplo este poema en su momento no habrá sido de mal gusto para los tradicionalistas la poesía sí pero para los fans de Neruda tal vez los que como en mi caso que no soportamos sus poemas de amor estos para mí así no son los mejores pero es otra cosa distinta ¿no? Sí, a mí también por eso me gustó porque pues sí todos los poemas normalmente hablan de pues de amor o desamor y este pues de hecho todos estaba viendo todos estos poemas y están interesantes también tiene uno del poema al hígado de la oda creo que se llama la oda al hígado algo así refiriéndose tal vez a su hígado ¿no? con el señor era alcohólico y ese hígado me estás haciendo sí pues eso es todo muy bien Marcelo nos quedan diez minutos ya no me dio tiempo de concluir o de darle la oportunidad a las personas que que no pudieron hacer su comentario en la clase pasada pero bueno tenemos el lunes ¿sí? o si no en su ensayo quienes no pudieron participar por el tema del tiempo ya se notaron que la novela de Brenda nos quedamos muy cortos realmente con el análisis con el debate porque es una gran gran novela es un texto muy fuerte muy poderoso este hablando en temas literarios sí este creo que ya no también yo no pude concluir ese asunto pero es creo que de los arranques literarios más fuertes que yo he visto en la literatura en los últimos cinco años y he tratado de leer novelas actuales contemporáneas y casas vacías logra algo que muy difícilmente muchos escritores o escritoras pueden lograr ¿no? y además un tema tan sensible un tema tan delicado como es la maternidad y más en un entorno como es el mexicano en el que la maternidad sigue concebida como algo sagrado sigue es vista como algo natural como algo obligatorio y que nos causa mucho problema y más en la actualidad más en estos tiempos cuando el tema del feminismo está muy fuerte y el feminismo desde cualquier perspectiva desde cualquier postura pues ponen entredicho este asunto de la maternidad yo quería hablar no sé a menos de que Marcelo me lo permita este asunto del personaje para quienes no pudieron participar pero que lo pudieran abordar en sus ensayos de cuál es la función simbólica de Leonel de Daniel incluso vean un poquito los nombres Daniel Leonel no sé si existe una simbología un significado detrás de los nombres es muy interesante por ejemplo el que en una familia digamos de clase media alta o acomodada o que no tiene carencias que le pongan Daniel a un niño y considerando el contexto que viene pues que tiene de familia de España o de Barcelona le hubieron puesto a diferencia de Nagore esto le hubieran puesto Santi Iker o cualquier otro nombre muy ibérico y le pusieron Daniel hasta hasta en la composición en la configuración en la manera de pensar los nombres si pareciera que está así como es un nombre común o aparentemente común en cambio cuando lo roban los lo captura si los lo secuestra esta otra mujer si la mujer de barrio la mujer en un contexto social más paupérrimo le pone Leonel o Leonel entonces ya desde ahí hay un juego bien interesante no sé si ustedes lo noten si debería ser bien dice Osvaldo aquí que debería ser tal vez al revés no y además es un juego también no o sea dices Leonel pues cuál es el nombre popular no que se hizo este popular en los últimos 10 años por lo menos en España y tal vez en Argentina pues el de Leonel no refiriéndonos a Leonel Messi o sea ahí está una referencia muy notoria muy obvia si y que la escritora dice no le voy a poner Leonel Daniel Daniel en todos lados no y acá la influencia no o sea o este 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 rasgo cultural si de nombrar así y se ve el contraste no por ejemplo este cómo se llama a Fran Fran y Rafael o sea Fran si corresponde tal vez a un hombre muy ibérico muy de una zona particular de España y en cambio Rafael pues igual otro podría pudo haberse llamado José Jesús o cualquier otro no pero es Rafael no y cómo construye no con muy pocas ideas con muy pocas palabras Brenda logra construir una composición de un de un de un hombre este ibérico aparentemente clase media y el nombre este de un contexto social distinto no más de más de barrio más de muy más de macho mexicano pero al final los dos comparten características similares no son nombres ausentes son nombres ausentes son nombres vulnerables son nombres que se como diría muy bien aquí su compañero que que tienen una máscara que se ocultan en ellos mismos no en un ideal de hombre en un este estereotipo o en un arquetipo erróneo de hombre que los hace actuar como actúan no mientras que del lado de Fran es esta paternidad no logrado esta paternidad que él quiere y no lo logra porque pues al final le resulta un hijo estúpido enfermo y dice pues si lo quiero pero pues no es lo que yo quería incluso por ahí no lo deja entrever pero lo podemos notar en algunos pasajes en algunos momentos de esta primera voz narrativa que tal vez tal vez se sienta o sea que la culpa tal vez sea de la mujer entonces dices que yo no quería ser madre y pues ahí está yo no quería y porque yo no quería ahí salió así el niño y del otro lado este asunto de Rafael pues también otro que también no desea ser padre este que solamente alude a su instinto a su instinto a su deseo sexual y a pesar de que por ahí ocurre este asunto del no sé en qué ocurre no en este lado no ocurre el tema del aborto pero también está el tema de esa el tema de la virilidad comprometida o de la virilidad este frágil no o sea hay un tema ahí si este del por qué Rafael y lo menciona y ustedes recordarán que hay partes muy explícitas no en donde Rafael o este cuando está teniendo sexo o cuando narra las partes de sexo él tiene ese como miedo el de de eyacular dentro o sea de venirse no y dice y lo mencionan no o sea que le pasa no o sea cualquier otro hombre no no dudaría no hay un tema ahí psicológico si que aborda la 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 escritora y que no sé no hay nadie comentó ese aspecto no pero del lado tanto del lado femenino no del lado de la perspectiva de las mujeres la perspectiva masculina llega a ser un momento incómodo como lector o sea dices o sea por qué no o sea también ahí es como este click o este no sé si un click como este aspecto raro si y es más y más que y Rafael ahí representa pues este asunto del macho mexicano que evade la responsabilidad insisto alude a sus sentimientos a sus sentimientos no a sus instintos naturales pero evadiendo una responsabilidad es decir le voy a dar rienda suelta a mis instintos y voy a tratar de no tener no tener que comprometerme teniendo hijos ¿no? y por ahí llega no sé si lo mal recuerdo y llega esta llega a decir esta voz esta otra voz femenina entre comillas Sofía que a lo mejor tiene hijos regados ¿no? y dice ¿por qué no quiere conmigo? o sea está ahí un asunto bueno y el tema del simbolismo ¿sí? el tema de por qué un niño ¿sí? o sea ¿cómo es que este niño autista Daniel Leonell podría podría funcionar dentro de la novela como un simbolismo? como un simbolismo de algo entonces no sé si alguien estaría bien ¿no? igual desarrollar esa parte en sus ensayos quienes no pudieron tuvieron la oportunidad de comentar si no el lunes lo podríamos platicar un poco del tema del simbolismo de este niño como una representación de una masculinidad ya hablando o de o sea ya una masculinidad social genérica ausente ya o o sea ausente que no percibe la realidad o que la percibe de un modo totalmente distinto de las mujeres que es más una masculinidad podría ser una fuerte crítica o una fuerte sí un fuerte mensaje crítica por parte de Brenda hacia el rol de los hombres actualmente sí representado en este niño ¿no? y el contraste que tiene con Nagore es también muy interesante porque en Nagore se ve mucha sensibilidad se ve mucha este resiliencia se ve se ven muchas características que resaltan de tanto la primera y la segunda voz femenina narrativa o sea Nagore es un personaje interesantísimo o sea porque a pesar de que ella que sufre la violencia o ve el asesinato de su madre tiene la capacidad de perdonar tiene la capacidad de amar o de estar con otra familia tiene la capacidad de entender al niño que es autista de hacerlo su hermano de llevarse bien de no distinguirlo pero también al mismo tiempo dice pues si está tonto si babea pero pues es un ser humano ¿sí? esta capacidad de decir pues sí o sea tengo mis abuelitos tengo mi papá o sea tengo quiero ir a verlos o sea no hay estos rencores acumulados no hay estos sentimientos negativos que del lado de esta primera voz narrativa no existen y que si lo comparamos con Sofía o este otro personaje son también personajes muy opuestos entonces yo creo que de todo el texto si Nagore es un personaje que en lo personal me me faltó más historia o me faltó que me dijera más sobre Nagore y que queda así como este vacío cuando se va queda esta sensación de abandono dentro del texto pero bueno ustedes su ensayo lo analizarán y ahí no sé qué esté haciendo Marcelo jugando con su celular desde el auto muy bien son las nueve Marcelo no te preocupes la próxima clase si continuamos ahora qué les faltan qué les falta por exponer no me digan que todo a mí el ensayo el ensayo ¿qué más? el libro ¿cuál libro? la novela el ensayo novela y cuento novela cuento ¿qué más? dice Miriam que haya nada ¿lo fue ya no vamos a comentar lo de las casas vacías? la próxima clase no para quien quiera comentar sino en el ensayo pero me gustaría que hicieran porque sí estaba muy interesante sí nos quedamos cortos la verdad es que nos quedamos cortos pero traten de hacer ahora un análisis si quieren podemos seguir platicando así muy rápido 20 minutos 30 sobre el personaje insisto de Nagore y el simbolismo sí el simbolismo que hay en torno a Daniel y Lionel o sea al final es una misma persona ¿no? pero insisto funciona más como un símbolo como un elemento así accesorio o sea como un elemento que desencadena toda esta histeria toda esta ansiedad toda esta tragedia en torno a estas dos mujeres y ahí es donde se ve este asunto de cómo hasta un niño sí fíjense que lo que voy a decir ya para irnos cómo este un niño puede ejercer un dominio patriarcal que está raro lo que estoy diciendo pero es como un niño es capaz de ejercer un dominio sobre dos mujeres y además un niño tonto bueno es muy es muy grosero de mi parte un niño autista yo me refiero a los términos que utilizan en la novela pero si soy así sensible un niño autista cómo ejerce un dominio sobre estos dos personajes sobre estas dos narrativas de esas dos voces narrativas sale nos vemos cuídense pásenla bien gracias por fin buen fin de semana hasta luego chau